La pandemia del coronavirus ha acortado la duración de la campaña anual de excavaciones en el yacimiento de Atapuerca, pero no ha influido en la importancia de los hallazgos realizados. Los trabajos de este 2020 han durado 25 días en lugar de 45 y en ellos han participado menos investigadores. Sin embargo, gracias al esfuerzo colectivo, el trabajo ha podido salir adelante. Atapuerca es un punto de conexión entre múltiples actores, un ejemplo de colaboración entre las Administraciones estatal, regional, locales, fundaciones, universidades diversas, investigadores, voluntarios y en general toda la ciudadanía. Todos ellos han sido capaces, hemos sido capaces de demostrar unión y de sobreponernos a las restricciones impuestas por las medidas de protección sanitaria y las limitaciones en cuanto al número de activos, para no poner freno ni ralentizar una exitosa trayectoria que dura ya más de 40 años y que ha convertido Atapuerca en una de las más destacadas señas de identidad de nuestra tierra. La gran novedad de este año ha sido la excavación de la entrada de la Galería de las Estatuas, donde en su día habitaron los neandertales. En esta zona se han encontrado fósiles singulares como una mandíbula de puerco espín y también un fragmento de occipital humano. Por otro lado, se ha seguido trabajando la Grandolina, donde han aparecido una lasca y un canto tallado de cuarcita que documentan por primera vez la presencia humana en Atapuerca hace más de 500.000 años. El hallazgo ha llenado un hueco hasta ahora vacío en la secuencia de ocupación del yacimiento. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los humanos han estado aquí desde hace 1.200.000. Tenemos constancia prácticamente hasta la actualidad. Aquí estamos nosotros. Esto es increíble, es increíble. Así que tenemos una secuencia que es modélica, es una secuencia que tiene que ser referencia para toda Europa. Ya lo es, para toda Europa. Y eso es una noticia fantástica solamente en esta campaña tan pequeñita que hemos tenido. Desde 1984, la Junta de Castilla y León ha invertido más de 7 millones de euros en tareas de conservación y protección de los yacimientos de Atapuerca.